Hola, bienvenidos a este su canal. Ahorremos con cupones y el día de hoy les traigo el circular adelantado para la farmacia CVS para la próxima semana que va a comenzar domingo 5 de marzo y va a estar vigente hasta el sábado 11 de marzo. Como siempre les invito que si ustedes son nuevos por aquí, suscríbanse al canal, es completamente gratis. Y si es que le gusta este tipo de contenido, por favor déjenme su dedito arriba. Y bueno, vamos a comenzar con las ofertas porque la próxima semana se viene súper, súper cargada. Y comenzamos con la primera y es que en cosméticos de coworker, estos van a estar a comprado, recibe 4 en extravacs o compra 3, recibe 7 y el límite de 7 extravacs por tarjeta. Quiere decir que si ustedes se quieren comprar 2, pues deben decidirlo en la misma transacción ya que no es acumulativa. Y también vamos a estar recibiendo cupón del fabricante este domingo 5 de marzo en el libro del SAFE. Y también no se nos anuncia que vamos a tener cupón instantáneo, así que nada más estaremos recibiendo cupón de papel para estos cosméticos. No se nos anuncia tampoco que van a estar con presión especial, así que van a poder utilizar porcentaje para realizar esta oferta. También continuamos con la próxima oferta y esta es en cosméticos Maybelline. Estos van a estar a comprado, recibe 5 y el límite de una vez por tarjeta. Vamos a estar recibiendo también cupones este domingo 5 de marzo en el libro del SAFE. Los cuponcitos son de papel y para estos no tenemos cupón instantáneo. También vamos a tener oferta para cosméticos de Revlon. Gasta 15, recibe 5 y el límite de 6 veces por tarjeta. Y también para estos cosméticos vamos a recibir cupón del fabricante el domingo 5 de marzo. También vamos a tener oferta para cosméticos de L'Oreal. El comprador recibe 6 en extravacs y el límite de una vez por tarjeta. Se nos anuncia que vamos a estar recibiendo cupón instantáneo de 3, bueno quiero pensar que de 3 dólares ya que normalmente ese es el valor del cupón instantáneo. Y vamos a recibir cupones del fabricante también el domingo en el libro del SAFE. También tendremos oferta para lo que son cuidado el cabello de Hoblens y Garnier Fructis. Se nos anuncia que van a ser la misma oferta, van a estar a comprador, recibe 3 en extravacs y el límite de una vez por tarjeta. Por lo que veo no se nos anuncia que van a estar con ningún precio en especial, así que van a estar a precio regular. Y también vamos a estar recibiendo cupón del fabricante el domingo 5 de marzo en el libro del SAFE. También vamos a tener oferta para lo que son los tintes de L'Oreal, comprados, recibe 4 en extravacs y el límite de una vez por tarjeta. Se nos anuncia que vamos a recibir cupón de 6 dólares en 2 y también vamos a estar recibiendo cupón del fabricante de 6 en 2. Por aquí continuamos con la siguiente oferta y es para lo que es cuidado oral de colgate óptico. Se nos anuncia que van a estar en promoción, gasta 20, recibe 10 en extravacs y esta oferta es límite de 2 veces por tarjeta. También se nos anuncia que vamos a estar recibiendo cupón de 4 dólares en 2 de parte de CVS el día domingo 5 de marzo, así que pendientes con esos cupones. Normalmente a veces los ponen jueves o viernes, así que si el día de hoy pusieron cupones nuevos no olviden darle clip ya que después desaparecen. Por aquí tendremos una oferta también para lo que es cuidado femenino de U.I. Cotex, Poise y Depend. Y también van a estar calificando lo que son pañales, hoggies, pull-ups y los little movers y también cotonel y lo que es papel escot de 6 rollos. Estos van a estar en una promoción, gasta 30, recibe 10 en extravacs y el límite de una vez por tarjeta. También van a estar calificando lo que son los productos de Kleenex y estos van a estar con presión especial a 2 por 4 dólares. Y por aquí también vamos a tener oferta para los productos de TIE y Gain de 5.49. Gasta 20, recibe 5 en extravacs y el límite de una vez por tarjeta. Para estos productos tenemos cupones digitales, así que vamos a aprovechar esa oferta. Estamos igual, ya que esta semana también está gasta 20, pero la próxima va a estar mucho mejor ya que van a ser diferentes ofertas. Por aquí también vamos a tener más, aquí está marcada una vez más la oferta de Yuba y Cotex. Gasta 30, recibe 10 en extravacs. Para esos productos no tenemos cupones de papel, así que yo creo que con un porcentaje quedaría mejor. Y continuamos con más oferta. Vamos a tener lo que son oferta para los boosts. Comprador recibe 4 en extravacs, el límite de una vez por tarjeta. Y al mismo tiempo van a estar a comprar uno el segundo a mitad de precio. Y estaremos recibiendo cupón de 4 dólares en dos este fin de semana. No se nos anuncia que vayamos a estar recibiendo cupón digital, así que nada más vamos a recibir cuponcito de papel. Y por aquí tendremos otra oferta para los... Estas van a estar las cajas de pañales de Pampers. Comprador recibe 10 en extravacs, el límite de una vez por tarjeta. Al mismo tiempo van a estar a bogos 50%. Quiere decir que compra uno a precio regular, el segundo a 50% off. Por aquí más productos que califican en la oferta de gasta 30, que serían los Huggies Pull Ups. Y también tendremos oferta para lo que son los Pampers y Cieps a 2x22 con precio en especial. Gasta 20, recibe 5 en extravacs, el límite de una vez por tarjeta. Y esta oferta no es la misma que TIE. Así que van a poder realizarse ambas, ya que el código en la parte de abajo es diferente. De esa manera ustedes se pueden guiar si es que son la misma promoción o son diferentes. Ven el código en la parte de abajo. Se aseguran que los últimos 4 dígitos no sean los mismos y listo. Así van a poder realizarse ambas ofertas si no van a tener problema. Y por aquí tendremos oferta también para lo que son Avinokis. Comprador recibe 12 en extravacs, el límite de una vez por tarjeta. Y para estos productos estaremos recibiendo cupón de el fabricante de 2 dólares y 50 centavos en un producto este fin de semana. Se me hace un poquito cara esa oferta, ya que no se anuncia que está en compresión especial o a bogos 50%. Por aquí más ofertas, que es la de Maybelline, que ya les estuve comentando. También tendremos una oferta en cosméticos de Eficitian Fórmula. Comprador recibe 10 en extravacs, el límite de una vez por tarjeta. Y nada más les digo que es para selectas tiendas. Quiere decir que si en su tienda no tienen estos cosméticos de Eficitian Fórmula, quiere decir que en esa tienda pues no se puede hacer esa oferta. Y por aquí continuamos con más oferta. Vamos a tener también oferta para la joyería. Gasta 15, recibe 5 en extravacs, el límite de una vez por tarjeta. Normalmente no tenemos cupones para estas joyerías, pero a veces nos envían cupones de parte de la máquina roja. Vamos a ver si es que nos quedan a buen precio. Por aquí tendremos también oferta para lo que es cuidado facial de L'Oreal Edge Perfect. Compra una, recibe 4 en extravacs o compra dos, recibe 10 y el límite de una vez por tarjeta. Vamos a estar recibiendo cupón digital de 2 dólares en una, así que esta oferta yo pienso quedaría bien con un porcentaje. Y por aquí también tenemos oferta para lo que son los Body Wash de Top. Van a estar con presión especial a 2 por 14. Comprador recibe 2 y el límite de una vez por tarjeta. Tendremos oferta también para cuidado facial de Garnier. Y estos productos van a estar a comprar uno el segundo a mitad de precio. Y cuando compramos 2, vamos a recibir 5 en extravacs y el límite de una vez por tarjeta. También estaremos recibiendo cupón de 2 dólares del fabricante este fin de semana. Vamos a tener también oferta para lo que son las cremas de Nivea. Y estas van a estar a comprar dos, recibe 5 en extravacs el límite de una vez por tarjeta. Y se nos anuncia que vamos a estar recibiendo cupón digital el día domingo de 3 dólares. Así que esa oferta veremos si califican las pequeñas, ya que esta semana está la oferta y si califican. Pero como siempre estaremos verificando el día domingo que si califican las pequeñas o nada más las medianas. Por aquí también vamos a tener oferta para las cremas Eucerin. Gasta 20, recibe 10 en extravacs y el límite de una vez por tarjeta. Y también vamos a recibir cupón del fabricante este fin de semana para esas cremas. Tendremos también oferta para los Coppertone. Gasta 20, recibe 10 en extravacs y el límite de una vez por tarjeta. Y para esos productos no tenemos cupones de papel, así que con un porcentaje yo creo que darían más económicos. Y por aquí también vamos a tener más ofertas. Cuidado del cabello de Garnier, esta ya se las estuve compartiendo. También tendremos oferta para lo que son OGX o Magui. Compra uno y el segundo al menos el 40% y cuando compramos dos vamos a recibir cuatro en extravacs. Y esta oferta es límite de una vez por tarjeta. Si a ustedes les interesa esa oferta, todavía está el reembolso en Fandango Rewards, que cuando compran tres reciben 10 en una gift card y el límite de dos veces por dirección de casa. Así que si ustedes ya se la hicieron dos veces, no creo que les den su gift card. Y por aquí continuamos con más ofertas buenísimas. Vamos a tener una buenísima oferta en Top Cuidado del Cabello. Compramos el segundo a mitad de precio y cuando compramos dos vamos a recibir cinco en extravacs. Esta oferta límite de una vez por tarjeta. No tenemos cupones para esos productos, pero igual nos van a quedar a buen precio. Y más ofertas, vamos a tener también oferta para Colgate Cuidado Oral y van a estar calificando también los cepillos grandes. Y lo mejor de todo es que para esas ofertas recibimos cupones digitales. Así es que estén pendientes, ya que puede ser que pongan cupones el día de hoy, mañana o antes del domingo o hasta el domingo. Y por aquí tendremos una buenísima oferta y es que esta semana tenemos esta oferta de Venus. Busca hasta 30, recibe 10 en extravacs, el límite de una vez por tarjeta. Lo mejor que para la próxima semana también van a estar calificando los productos Gillette de hombre, ¿ok? Y lo mejor es que tenemos cupones digitales y hay cupones para imprimir para las Venus en pnggoeveryday.com. Ya les estuve dejando oferta con estos productos utilizando un porcentaje. Y también van a estar calificando las desechables. Nada más que las desechables van a estar a bogo 50%. Recuerden que solo las desechables también tendremos oferta para las chic o estas rasuradoras chic o las hidrozil. Gasta 15, recibe 5 en extravacs, el límite de una vez por tarjeta. No sé si nos van a enviar cupones digitales o son los mismos que ya nos gastamos la semana pasada. Pero esa oferta también estaría muy buena. Por aquí, aquí está una vez más la oferta de las rasuradoras Venus desechables. Dice que hay cupones, sí, hay cupones para imprimir en pnggoeveryday.com. Si ustedes no han ido a imprimir, es súper fácil. Imprimir, crean una cuenta, ingresan nombre, contraseña y listo. Van a tener acceso a imprimir cupones. Creo que nada más les deje imprimir dos por número de teléfono. Y seguimos por aquí con más ofertas. Vamos a tener precio en especial para lo que son snacks. Los jugos estos van a estar a gastar 10, recibe 3 en extravacs, el límite de una vez por tarjeta. Yo ando buscando, miren, hay oferta para galletas. Necesito galletas. Las Oreo van a estar con precio en especial a 2 por 9. Comprado, recibe 2 en extravacs, el límite de una vez por tarjeta. Y por aquí más productos calificando la oferta de gastar 30. Miren, va a calificar a Scott, Cotonel y Viva, Kleenex. Nada más tengan mucho cuidado porque los Charmin nada más van a estar con precio en especial a 15.99. Y el Bounty también, no se nos anuncia que van a ser parte de ninguna promoción ya que no están marcados. Por aquí tendremos una oferta súper caliente y es para Persil. Van a estar con precio en especial a 6.99. Comprado, recibe 3 en extravacs, el límite de una vez por tarjeta. Lo mejor es que tenemos cupones del fabricante para estos productos. También vamos a tener precio en especial para Down Power Wash. No se nos anuncia que van a estar en alguna promoción. Así que nada más fíjense si es que el día domingo están marcados o son parte de alguna oferta. Ya que aquí en el circular no se nos anuncia que van a participar en alguna promoción. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que este circular adelantado les ayude a poder organizar sus compras. Si es que le gustó este video, por favor, déjenme su dedito arriba. No olviden dejar su like ya que de esa manera ustedes saben que YouTube recomienda los videos. Cuídense, les deseo un hermoso y bendecido día y nos vemos en un próximo video. Adiós.